¿Cuál fue la época de Liliana? Este, donde cantaba mucha gente y donde había como muchos, este, diferentes stands. Estamos perdidas. ¿Conocen este lugar? Donde ibas a cantar y a nosotros pues no nos pelaba nadie. Me acuerdo perfecto que estábamos cantando el papurri de Juan Gabriel y todo eso. Y auténticamente eran como cuatro o cinco personas que estaban sentadas enfrente. Vincent, I'm on the income. Lo mejor de todo es que superamos ese mal momento, nos fuimos a guardar a nuestro camerino raro cuarto, porque no me acuerdo muy bien cómo era el lugar, pero había un cuarto que era donde ahí nos tenían guardadas. Y todavía había tanda 2. O sea, había que volver a salir y volver a cantar y pues ya no sé cuánta gente. Pero, este, la verdad es que luego cuando ya salimos a nuestra segunda tanda, a nuestra segunda tanda, este, me acuerdo que ya había un...